Bienvenidos a Xenomenade, estoy aquí con Javi David Zell y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior de Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, Mario hizo la locura de conseguir todas las esmeraldas del caos, haciendo que viviéramos un capítulo de dolor y sufrimiento. ¿Podremos vencer al Dr. Eggman el día de hoy? No. Pero bueno, intentémoslo. ¡Empecemos amigos! ¡Gracias! No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? 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 Me metí al episodio de Metal Sonic por accidente. Ahora sí, bienvenidos a Xenomenade, estoy aquí con Javi David Zell y yo, Mario, pero solo estoy jugando yo, Mario. Y vamos a jugar Sonic the Hedgehog 4. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Wow! ¡Wow! Lo acabo de jugar hace una semana, pero ya no tengo la menor idea de cómo se juega. ¡Wow! ¿De dónde sacó Xenomen un Transformer de Internet? Compró Internet. Ok. ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué pedazo de... Ok, ok. ¡Ah! ¡Ok! Debo de... Ok. Ya, 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 ya. Voy a estar más pendiente de lo que está haciendo... Ah, no. ¡Wow! 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 ¡Jeje! Creo que soy un poco manco. Ah, ya sé qué hacer Bueno, ¿gusta a usted morirse, por favor? ¿Puedes por favor morir? Ah, qué pedacito de azúcar Por favor, gracias Ya, muérete, ya, por mucho, señor, por favor Ups, eso fue mi culpa Ah, ya se va, adiós ¡No brinques! Uh-oh No recordaba a este jefe ¡Tails! ¡Tails! Ahí estás Este jefe es de mucha, mucha paciencia Es para distraerte un rato, disfrutar, pensar en todas las cosas que estás haciendo bien y mal en tu vida Tomarte una bien fría en lo que esperas a que tu primo decida salir del cascarón Me quiere saltar encima, güey, me quiere saltar, güey, me quiere saltar, güey, me va a saltar Ahí está Ah, este robot, Adventure 3, porque... Creo que todavía les falta hacer justicia con un... Buen Sonic 3D Buen Sonic 3D Ah, este cabrón Mientras que... Considero que Mania ya es un excelente juego Pero... Que sí es muy... Muy recicla... O sea, recicla muchos... Está... ¡Ah! Pero recicla muchos, este... Niveles de... ¡Eh! Está pasando... Ok Hey, la próxima vez te voy a matar, Eggman! Wow ¿Se imaginan así? Hey, I'm gonna fucking kill you, Eggman! The next time I'm gonna fucking kill you Waaaaaah Woo-hoo Mira, no me acordaba de esto Absolutamente, para nada Espero no me dejes morir El último Tails Me dejó morir, gacho Ah Ah Sí, yo dije Ay, ¿qué te pasa? Y hacerte Yo creí que íbamos a la velocidad Necesaria para que Tails Cruzara esas cajas O sea Esa madre No te preocupes Mis hijos Oye, esto está divertido Alguien me quiere dar un checkpoint Por favor Ah, gracias Cámara Y nos vemos Cámara Tails Gracias Tails 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 ¿Qué es? Eh, viejo Zorro 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 No te lo lleves Zorro No Que hemos invertido Horas Días Meses Años El sudor Y lágrimas Que hacemos Por la pasión La pasión del dinero Porque queremos dinero Después de Todo esto Obviamente Que creían Que era por hobby Que era por diversión ¡Fuckin' Zorro BITCH Fuck Estoy muy distraído Estoy muy distraído Ya, ya 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 Ya, ya Ya, ya Órale Órale Ahora sí Ah, zona babón Morí Ok, ok Ok, ok Ahí está ¡Ah, ahí estás! ¡Ah, ahí estás! Es mi zorrito Ah, te extrañé, baby Ahora vamos a besarnos En el oscurito ¡No! ¿Quién le pasó al avión? ¿Cómo que se de glitcho? Ok, ok, ok Se los tengo que regresar Me gustaba muchísimo Kirby Eye Ride ¡No! Ah Kirby Eye Ride O como yo lo conocía Correr desnudos por ahí O sea, o sea ¡Ah, fuck! O sea, vamos Jugábamos normalmente De tres o cuatro Y estábamos ahí Con Kirby En la Es que Kirby Eye Ride Hasta eso No era como O sea, no tenía Gran gameplay No tenía ni historia Ni nada Era como Había un set De misiones Estilo de Smash Brothers Y tenías que cumplir Ah, que era primero En este minijuego O algo así Eran carreras Eran Por lo general Eran como carreras Y tenías un set De De naves Que estaban chidas Estaba la Dragon La Dragon era mi fab La Hydra Que era como Un monstruo Destructor de naves Y Y la cosa Era que nada más Bueno, lo divertido Lo que hacíamos nosotros Era nada más Estar en el mundo abierto Y a correr Correr Así como idiotas Y luego llegaban A pasar como estos ¿Qué tengo que hacer? Ya siento que ya llevo Mucho tiempo aquí Porque te apuesto Que si hubiéramos jugado Super Mario Sunshine Los cuatro juntos En la misma casa Y todo el pedo Hubiéras escuchado Los gritos De dolor De Sean Y de David Haciéndole segunda A David Y yo solo Riendome en el fondo Y diciendo Alguna pregunta Estúpida Como Si Mario Tuviera Su propia serie En vida real ¿Quién lo interpretaría? Y Sal diría Chaninstato ¿Por qué se detuvo El erizo? ¡Wow! Eso estuvo chévere ¡La verga todo! Mortales Ahora sí Conocerad El verdadero dolor No sé No sé qué tan buena idea Es usar a Sonic En un nivel Así Ajá Porque es muy fácil Que se caiga Uy güey Uy güey Trenza Estás bien ¡Ay! Se me olvida Que puedo volar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nah! Se me olvida Que me quemaba Perdón La inmortalidad Se me subió A la cabeza Listo Pero Se me hace Culey Que Una No puedo Jugar con Tails Solamente Y dos Que no Hagan Super Sonic Digo Super poderosa Tails Esa fue mi culpa Me emocioné Además Tails se vuelve Super Sonic Ajá ¡Mira Sonic! ¡Me puse este! ¡Me puse este disfraz De furro amarillo! ¡Shit! ¡Ah! No más No Si con Super Sonic No hubiera podido Ver eso bien ¡Hola a todos! Mi nombre es Sonic Zahesha Y te mostraré Cómo hacer Todo bien ¡Vas a ir rápido! ¡Oh! ¡Nos he encontrado! ¡Oh! Tennis Británico Es Digo Sonic Británico Es la onda Este No Dijo nadie Nunca Es un culero En ¡Ah! ¡Su madre! ¿En qué? ¡Ah! Perdón En el cómic Este Británico Hicieron así Hay una escena Donde De pronto Doctor Eggman Saca un super Eh Un robot Gigante Y saca así Un rayo Y Y calcina Así Al puro estilo De De Armin Calcina Al pobre De Tails Y yo ¡Aaah! Sabía que no les caía bien Pero creo que eso fue demasiado Ay, qué pena Y este Y después Entonces es como de ¡Adiós, Sonic! Y entonces ¡Aaah! ¡Wow, Tails! ¡No! ¡Me cagabas! ¡Pero no era para tanto! ¡No! Ya, después El mismo robot Mata A A Sonic Y empiezas ¡Ah, ok! Y ya Te ponen que No, que todo es solo como Así Al puro estilo De Twilight La última película Donde todos mueren Y Y al final Sí, spoiler Spoiler de Twilight ¿Querías ver Twilight? No, te voy a spoiler No la veas Hazte un favor Y no veas ese final Ah Y todo resulta ser así Ah, no Es una Es lo que Es lo que pasaría Si te enfrentas a nosotros Eso es el cómic de Sonic Ah, Dr. Eggman Esto es lo que pasaría Si hacemos este plan Ah Pero por un momento Por un segundo Se dije Ah, pobrete Es que feo Qué mal feo No, Sonic No, Sonic Y calcinado El pobre furro Au, habían picos arriba Los cómics de Archicomics Duran aproximadamente Es como un capítulo De una serie de anime Duran como 20 minutos ¿Qué hago? A ver, a ver, a ver, a ver Ok ¿Qué? 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 ¿Logo? No No ¡The End Stadia! Bueno Esa pesta Que llegamos con estilo Amigo Ja, ja Fuck Ah No vi eso Ja, 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 ja Au Au Basta No Se murió mi conductor Estúpido Metal Sonic Ven y pelea Como un hombre Come caca Así es señores Fui lo suficiente maduro Para decirle a Metal Sonic Que comiera estiércol De erizo Si ustedes nunca le han dicho eso A Metal Sonic ¿Qué esperan? ¿Qué? ¡Déjame pegarte! Estúpido idiota ¿Sabes qué? No ¿Sabes qué? Ven acá Ven acá Sí Pégale a él No a mí Pobretes Sani Que estoy sufriendo Deños Cabrón No 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 había visto Que me lanzó Los fusiles A la cara Cámara Cámara Lánzamelo Lánzamelo Papito lindo Pobretes 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 Ya me tienes Hasta la madre Cabrón Ya es hora de que Ya papito Ya valiste Mi rey Nadie le gana Al ser poderoso Como yo Ya Ok Ahora Vamos a ver No me voy a distraer Porque aquí fue donde Morí horriblemente Porque me cayó Un misil No sé Si pueda hacer algo Haciendo esto No Ok 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 Ahí estás Ok Me quitaron los super Porque ya se acabó Ay por fin Wow Tails ¿Por qué? ¿Por qué estamos en una cápsula especial? Wow Tails Tu mano está en mi culo Esa no es mi mano Es mi cola Está bien Chira la música De este nivel Y me estoy mareando No sé a dónde Vamos a ir Está bien Chira la música De este nivel El poder de la amistad Es más fuerte Que el de Super Sonic Me dejó ¿Nos vemos aquí? ¡Pu ¡Pum! 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 I'm gonna go FUCKING FAST, NO! WOOOOO, el sincer supersonic perrita descalza Es un corazón, es el corazón que Eggman tiene por nosotros, ahora sí furrito, te voy a hacer todo mío ¡NOOOOHHHHHHHHHHHH MIS SANDITOS! 3 Au Ah, cabrón, híjole Ah, toma eso con tanto veneno la esperanza que me dio tu amor no me la dio más nadie te juro, no miento ay wey, como le voy a hacer es que se pica chido, pica chido, pica chido no se puede para esa pesta derrotarlo vamos a vencer ven y derrotarlo eh, debe ser ser y eso ahora si, basura galáctica órale, órale, órale órale shit, shit, shit ahora felicidad y alegría hasta que llegamos a este punto eh, man ah, por qué teníamos que llegar a esto señoría ah señor, no no, no, no no, no, no no me saques de aquí ahí hay anillos no, no no me saques de aquí me sacó me mató me sacó y me mató el poder de la amistad amigos había olvidado el poder el grandioso poder de la amistad poder de la vamos vamos el poder de la amistad que tal amigos mi super sonic pudo quitar eso no, no, no no, mi anillo qué peligroso es ya muérete no verga no, me dejó sin no, qué estás haciendo va a morir estamos en peligro así, en peligro así vamos a morir no, no 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 qué sé sacerdada güey ningún anillo me salvó se me salvó qué estupidez güey no, qué estupidez no, qué estupidez no, déjame no, qué hiciste por qué te odio estúpido zorro está difícil está padre pero no, qué imbécil me distraje no, no no, no 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 nada en esta vida más que morir mátame mátame no 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 Usando el poder De la amistad No, no dije victoria No sé qué hago en esta vida Vamos a vencer al Dr. Eggman Sí, será divertido Juega todos los Sonic antes de que salga El Sonic Adventure 3 Vamos a pasar genial Vamos a reírnos Vamos a ser amigos en el camino ¿Quién puede ir al pasado Y matarme? Por favor, Abby Ya de este, volver al futuro ¿Cómo voy a entrar a su Defensa? A ver, Gacía, sí A madrazos, a madrazos Al estilo senomenoides, a madrazos Estamos tan cerca Tan cerca, mi amor De abrazarte una vez Más Jajajajajaja Wow ¿Qué es si muero? Déjame entrar a tu cápsula de amor ¡No! ¡Ese anillo! ¡Sacarle el anillo! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Cachup! 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 ¿Qué? ¡Dame ese anillo! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Me mandó a la verga y me mató? Al menos Que solo usemos a Super Sonic Para llegar con él Y ya que estemos con él Usemos el poder de la amistad Y le pegamos De nuevo Nos acercamos a él Nos quitamos lo superpuderoso Le pegamos Listo Nos volvemos a Super Sonic ¡No! 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 Y ahora los quita a todos Y se arruina el plan ¡Ay! Y aparte regresó su escudo ¿Sabes qué? Te estaba... Este... ¡Wow! no, 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 aléjate de su puto culo, cabrón cagame, 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 cagame este jefe y ya este es el último híjole, híjole, tu perra verga ah, ahí viene ahí viene, el chile que te mantiene y en la cama te entretiene, ¿se lo podemos quitar? sí, ya, al diablo, pégale, 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 no y eso amigos, lo hicimos sin ningún sudor wow, dames, ¿qué está pasando? al parecer, ya valió verga a este lugar y así como la estrella de la muerte no, ¿qué? faltaba un jefe, ¿no? a ver si va a ver productor Takashi Izuka mira, y así los super saiyajins se fueron del planeta tierra para buscar al ser más poderoso Goku o mejor conocido como Kakaroto ¡vamos, Nappa! vamos a vencer a ese tal Kakaroto y conquistar el planeta tierra ahhh, ¿quién lo diría? si es el verdadero final o sea si es el jefe, jefe, jeferito, jefecito no mames, me lo chingue soy la riada me bastó señor director del canal del programa Ana Nguyen cuestión y answer manager Mark Carwin standard supervisor Stephen Aca vamos a empezar el episodio meta maldito erizo no te preocupes Metal Sonic te voy a hacer como nuevo solo entra a mi pequeña cápsula mágica y te haré el amor yo ni sabía que cómo sacar este episodio de pronto me salió ahorita todos sabemos que esto es después de Sonic 1 porque recuerdo digo Sonic The Hedgehog 4 Episodio 1 recuerdo este este nivel y este wow wow ah que imbécil uh baby está difícil este nivel no se crean ya lo vivimos cuando fue episodio 4 episodio 1 no me atrastes ay que fue eso no no wow 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 que se moría de bastantes maneras que son los cuatro mundos de episodio 1 de Star Wars de Star Wars obviamente y este entonces igual no está tan largo entonces igual a ver qué tal nos va esa música no sé por qué me recuerda como hay un tonito que me recuerda a la ley y el orden pero sí no brincó de hecho ese tono ese tono me recuerda a Crash ahorita que lo estuve editando le da una oportunidad dice no mames está bien colero el juego o dice pero no lo dice así obviamente no lo dice así lo dice así no es de mis favoritos pero no está mala de hecho yo con Sonic sí una vez en retrospectiva cuando empiezo a pensar en los juegos digo no mames está colero pero en el momento que lo estoy jugando me gusta o sea me la paso bien por ejemplo Sonic at the Black Knight creo que es de los más odiados a mí me gusta mucho bueno no sé ahora si lo volviera a jugar no sé si me gustaría pero en su tiempo me acuerdo que hasta lo platiné con gusto y alegría o sea Metal Sonic que yo no no sé lo recuerdo lo acabamos de jugar y canté algo así como de estamos atrapados porque no agarre la burbuja no lo sé aprazarnos todos ah no hay COVID no hay que hacerlo mejor un pesito de lejos fuck listo boom ya está a ver que es Radical Highway de Sonic Adventure 2 esto estuvo chido bastante chido este jugarlo en 3DS y lo adictivo del de 3DS era que tenía un modo multijugador donde online competitivo donde tenías que rifarte 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 contra chingo de personas y ganar un buen de puntos para poder este calificar en lo más alto y si llegabas a tener 999 mil 999 puntos una madre así te conseguías unos filtros bien padres de Super Sonic así y quien creen que fue el loco que pasó todo un año jugando todo el 2014 2014 no desde el 2014 hasta el 2016 jugando Sonic Generations para conseguir esa cantidad de puntos su servidor y ya lo acabamos Metal Sonic fue detrás de Sonic y lo matamos bueno pues ya que más quieres de mi eso fue Sonic de Hedgehog 4 estuvo increíble Metal Sonic lo vencimos nos vemos en el siguiente episodio de Senomenade donde tal vez y solo tal vez aprendamos que es el verdadero amor fue real bye que es que es que es que es Gracias.